hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender acerca de la booknet todo lo que yo sé personalmente nada más también tengan en cuenta que la booknet es un sistema parecido al de la el fishing o sea la pesca y sus rots así que les aconsejo que empiecen a pensar cómo es que se usan las rots de pesca y van a ver que se les va a ser más fácil entender esto ok empecemos qué es la booknet bien la booknet es una red para sumoniar de algunos arbustos y árboles pokémons tipo bug poison fly y grass si existen otros tipos como normal son pues muy pocos en realidad para potenciarla de manera en la que tú desees o para que salgan shinies porque también pueden salir shinies aparte de estos tipos de pokémons y vas a necesitar las yards estas que puedes ver en mi mochila luego te voy a explicar qué son las yards cómo se usan donde se consiguen y todo lo demás así que no te aceleres ok la booknet funciona igual que las rots haciendo clic derecho sobre ella y soltando encima del arbusto o árbol que desees luego te voy a mostrar qué arbustos y árboles sirven para para la booknet ok ok entonces repetimos haces clic derecho sobre la booknet y la sueltas encima del arbusto o árbol adicionalmente puedes ponerla en hotkeys para acelerar este proceso igual que la fishing rod esta en la booknet comparte cooldown de 9 a 10 segundos con las rods eso significa que si usamos la booknet o si usamos el la rod de fishing tendríamos que esperar los segundos necesarios para usar cualquiera de las dos que hayas usado por ejemplo si usas la booknet tienes que esperar de 9 a 10 segundos para usar las rods de pesca y si usas la rod de pesca tiene que esperar para usar la booknet comparten el mismo cooldown para poder usarla la booknet tienes que estar al lado del árbol a diferencia del fishing que tú mandas la bait al agua desde donde tú quieras obviamente que puedas ver la el agua desde desde tu pantalla pero con la booknet esto cambia y tienes que estar al lado del árbol o arbusto la booknet se vincula al personaje al usarla por primera vez esto significa que no podrás tradearla ni tirarla al suelo así que piénsalo bien si la vas a usar o la vas a vender antes de usarla por primera vez de todas formas te pide confirmación al hacerlo cuáles son los arbustos y árboles en los que puedo usar la booknet ahora sí la verdad es que no les voy a decir los nombres de los árboles porque no me lo sé y me da muchísima flojera ir a buscarlos pero se los voy a mostrar acá con imágenes así que tranquilos en estos arbustos vas a poder encontrar sólo estos pokemon ya sea con cualquiera de las jar que estés usando ok no hay diferencia sólo te van a salir estos según las jar que uses espirrow no y bat hud hud lediva natu janma murkrow tylo swablu starly convip bulabi rowlet pikipec ikens graiming gulpin stunky skorupi benonat spinarag budiu metapot kakuna pineco silcum cascum burmi burmit burmis carrablas grubin zurskis nincada swaddle swaddle jolti cutie flea anorin whipping bell gloom nidorina nidorino alolan grimer pilloto colbat ski plum y si usas la shinny benonat jar tienes la posibilidad de que se salga shinny noibar y de estos árboles y arbustos podrán salir cualquiera de estos poques recordando que es según las jar que vayas a usar y la función que ellas tengan ok bien de estos árboles y arbustos pueden salir noiburn buder free pedril pijot ferro farfetch citer noctow ledian crobat shatu yunpluf escarmory beautifully swelow masquerain ninjax altaria staravia staraptor motim bespic queen punch crow jan mega mandibus trumbek toucanon swallot seviper skuntank benomot victribel aria 2 duxtox roselia pinzir volvit ilumis warmadamp warmadams warmadamt eskabalier forestres parasec chukul eracross swalloon levani galvantula charjabuk bikabol ripombi baiplum roserade hidrapion y usando la shinny benonat jar saldrían estos shinny's de estos árboles y arbustos shinny noibat shinny noiburn shinny noctow shinny staraptor shinny mandibus shinny tucounon shinny aria 2 shinny drapion shinny eskabalier shinny galvantula shinny seviper que es uno de los que solo se pueden sacar aquí si es que es el único es el único shinny que solo se puede sacar de acá ok y shinny ribombi y usando la widdle jar podrás sumonear big galvantula de estos mismos ahora si que son las jar las jar son potenciadores funcionan igual que las bytes en las rod al pescar puedes usar máximo dos en cada book net pero a diferencia de las bytes no puedes usar algunas con otras por ejemplo tienen restricciones y ahorita los vamos a ahorita lo vamos a entender ok estas son como las bytes son infinitas puedes colocarlas dentro de la book net como dije hasta dos y puedes volver a sacarlas de la misma forma que con las bytes dando clic derecho sobre la book net y sueltas encima de la jar para poder ingresarla y para poder sacar las jars lo que tienes que hacer es dar clic derecho en la book net y soltar el clic en la misma book net y esta te va a regresar tu jar por ahora solo existen 8 jars pero no sabemos si existirán más en algún momento pero por ahora te voy a explicar las que existen obviamente la widdle jar hará que te salgan solo pokémons tipo book adicionalmente esta es la que saca al big galvantula la widdle jar no la puedes usar junto con la caterpie jar o la grimer jar la caterpie jar hará que nos salgan solo pokémons tipo fly esta no se puede usar junto con la widdle jar que es la que ya aprendimos que saca pokémons tipo book y junto con la grimer jar tampoco se puede usar la grimer jar hará que nos salgan pokémons tipo poison y no se puede usar junto con la widdle jar que es la para tipo book ni junto con la caterpie jar que es para tipo fly shiny grimer jar esta hará que solo nos salgan pokémons fuertes yo entiendo por esto que son últimas evoluciones pero no lo he comprobado si ustedes lo llegan a comprobar me lo dejan en comentarios y no tiene ningún tipo de restricción con otras jar la shiny ven o la jar es la que nos dará un pequeño chance de que nos salgan pokémons shinies esta es la buena por esta tienes que ir bueno a mí que me gustan los shinies verdad si a ti no te gustan pues las otras te sirven para catch para experiencia y lo que tú quieras pero a mí esta es mi favorita bueno y tampoco tiene ningún tipo de restricción con otras jars puedes usarla con cualquiera ven o not jar esta da una pequeña posibilidad de que nos salga un pokémon adicional y una posibilidad muy pequeña de que nos salgan dos más o sea de que si nos van a salir cuatro con una pequeña posibilidad nos salen seis y esta no se puede usar junto con la shiny caterpillar que ya vamos a aprender que hace shiny caterpillar esta nos da una pequeña posibilidad de encontrar dos pokémons adicionales y una probabilidad muy pequeña de encontrar tres qué diferencia tiene con la anterior que esta que la anterior tenía una muy pequeña probabilidad de que nos salgan dos y esta tiene una muy pequeña de que nos salgan tres es mejor que la anterior digamoslo así y tiene la restricción de que no se puede usar con obviamente la anterior que es la ven o not jar que pues bueno sería no sé según yo sería un poco overpower porque tendríamos muchas pequeñas probabilidades de que nos salgan un montón de pokémons yo lo veo así no sé cómo lo ves tú la verdad yo a esa conclusión llegué cutifly jar aumenta la posibilidad de encontrar pokémons en un 20% yo la verdad siento que esta es una muy buena si la usas junto con la shiny venom at jar que es la que saca shinies yo así la usaría pero esta cutifly jar me la prestaron me la prestó misty y no se la ha devuelto dijo que él no la usa pero aún así a mí no me gusta estar robándole cosas a las personas o haciendo robo hormiga que préstame esto y no regresarlo ya sé que se la voy a regresar muchas gracias por gustármela y no tiene ninguna restricción con ninguna jar así que la puedes usar con cualquiera puedes usar la cutifly y la widul que es la de bug y eso pues estas son todas las jar son ocho en total y espero que hayas podido comprender un poco de lo que son las restricciones y lo que hace cada una son muy fáciles simplemente no hay nada de ciencia creo que hay más ciencia en los nuevos gel que salieron que ya a lo mejor cuando yo entienda que hacen pues se los explico ¿cómo se consiguen las jar y la bugnet? ok, ok, ok aquí vamos a hacerlo lento estas salieron de una box que se dieron que las dieron por donación en una promoción no significa que si donas ahora la vas a conseguir esto fue una promoción especial en la que te daban una mystery box así se llamaba la box en donde te podía salir la bugnet y las jar y también las dieron en el season event si tú hacías el season event de este año 2022 te daban una mystery box y aparte te daban la probabilidad de que te salga la bugnet ok ahí también fue así que la primera es que se dio en la promoción que ya no está disponible la segunda fue que también te daban la mystery box en el season evento de este año 2022 y también aún puedes comprárselo a los players eso sí aún puedes y ya por ahora las bugs las bugnet no tienen como deslinquearlas de tu de tu cuenta pero a lo mejor en algún momento sea posible pero por ahora no se puede así que a lo mejor lo que haya desabasto sea de bugnets pero de jars no porque las jars sí se pueden tradear también anunciaron que la bugnet llegará a poder conseguirse a poder la podrás conseguir de alguna otra manera a lo mejor la meterán en alguna misión en alguna box que sea por como la golden tower o cosas así saben ellos dijeron que la van a meter de lleno en el juego pero las jars no están anunciadas o sea que a lo mejor seguirán siendo solo por bugs de donación y eventos por ahora no ha habido ningún evento en el que den la mystery box posiblemente se animarán y las meterán en los battle pass que pues sería sería genial la verdad pero ellos tienen ahora muchas posibilidades en donde meterlas pero ya no están disponibles solo por ahora puedes conseguirlas comprando a player ahora sí los consejos millonarios en realidad no hay muchos consejos millonarios sobre la bugnet porque yo no he jugado mucho con la bugnet yo solo sé las cosas cuando yo las hago o porque un amigo me platicando me cuenta que hizo esto que hizo lo otro así que te voy a hacer unas cuantas cosas ¿bien? la primera es que hay un lugar en Rusboro en la parte de arriba del centro Pokémon donde hay unos arbolitos y ahí puedes estar en paz sin que nada te ataque y haciendo puedes estar haciendo mini y todo ahí es un lugar silencioso y tranquilo para que estés haciendo pues para que estés usando la bugnet y matando poques lo segundo o tú puedes buscarte tu propio spawn en donde estés tranquilo en realidad hay muchos yo diría que hay bastantes pero ahí en Rusboro es uno mi amigo me va a matar en realidad si le andan ahí usando su si le andan usando su respawn pero bueno ahí es un tip también puedes estar usando tu bugnet en un respawn en el que estés interesado por ejemplo yo necesitaba capturar Heracross entonces fui al respawn de Heracross pero al mismo tiempo estaba usando mi bugnet para sacar Heracross en el mismo respawn de Heracross ¿me entiendes? entonces yo puedo usar mi bugnet y estar capturando un Pokémon que salga en respawn al mismo tiempo lo siguiente es que con el Fast Shinny cuando hacen un evento de Fast Shinny ¿qué es el Fast Shinny? si no sabes aún es cuando los administradores bustean la probabilidad de que salgan Shinny o sea que salen más rápido la bugnet sí sí aumenta la probabilidad de que te salgan Shinny en ella o sea sí aumenta la probabilidad de que te salgan Shinny de la Booknet los Shinny de la Booknet pero no aumenta la probabilidad de que te salga Big Galmantula la Big Galmantula va a salir con normalidad otra es que la gente ha preguntado si el pastel de pesca aumenta también bueno disminuye también el cooldown de la Booknet ya que comparten el cooldown y esto no es posible los pasteles ningún tipo de ticket y pasteles reduce el cooldown de la Booknet el cooldown de la Booknet será el mismo eso sería todo por ahora tú haz tus propias tus propias combinaciones de jars yo aún no sé mucho sobre esto o sea no sé mucho sobre combinaciones yo solo tengo dos jars la Shinny ven una jar que es para Shinny y una que compré que es la ¿cuál fue la que compré? no me ay la Whittle jar esa es mía que es la de tipo Bu eso es todo por ahora si ustedes tienen algún buen consejo para las personas les agradecería mucho que los dejen en comentarios y yo los voy a los voy a poner hasta arriba y para que los demás puedan leer me despido los quiero mucho y nos vemos en el próximo video chao chao